¿Hace que quieres saber cuál es la mejor opción en cámaras para mejorar la imagen en tus videos, en tus streams o incluso en tus videollamadas? Bueno, pues no te vayas del video. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Yo soy Alex. Y en este video te voy a hablar de cuáles son las mejores opciones para cámaras, ya que actualmente estoy viendo muchas personas que quieren mejorar este punto. Y antes de continuar con todo lo que te tengo que decir al respecto de esto de mejorar la imagen de tus cámaras, es que antes de mejorar la cámara como tal, una de las cosas que debes de mejorar es la iluminación. Pero bueno, para eso yo te dejé ya un video por acá hablando sobre eso. Aquí vamos a enfocarnos plenamente a las cámaras. Asimismo les voy a compartir el por qué yo personalmente elegí irme por la marca Sony, en específico por este modelo que es el ZB-E10. Que esto tal vez le pueda servir a otra persona que esté en la misma situación que yo. Actualmente me parece que hay dos marcas que son las mejores opciones. Por un lado está Sony con este modelo que ya les mencioné que sería el ZB-E10. Y por otro lado está la marca Canon con dos modelos. Uno sería el M200 y el otro modelo sería el M50 Mark II. Ojo, tiene que ser el modelo Mark II. Y bueno, aquí también Sony podría tener otro competidor que podría ser el modelo A6000. No me malentiendan, no quiere decir que la A6100, que la A5100, que la A6400 no sirvan para esto. Claro que sí sirven, cumplen con todas las características que yo les voy a hablar en este video. Simplemente que estamos hablando de costo-beneficio. Yo me quiero ir a las mejores opciones que te van a ofrecer la misma calidad a un menor precio. ¿Por qué no te recomendaría la A5100? La A5100 es un modelo que ya está descontinuado, por así decirlo. Ya nadie lo vende de fábrica, ni en una tienda lo vas a encontrar. Lo puedes encontrar en segunda mano, casi casi al precio de que te puedes encontrar la Canon M200. Pero a eso vamos a hablar más adelante. El modelo M200 de Canon es similar a la Sony ZEB10. Las dos son modelos muy compactos, muy portátiles, que se pueden utilizar como para bloguear y ese tipo de cosas. El modelo M50 de Canon sería más o menos el equivalente a la Sony 6000, 6100, 6400. Pero yo me quiero enfocar más que nada en cuanto a funciones para streams. ¿Ok? Ok. Para mí estas cuatro cámaras son las mejores opciones. Les voy a decir por qué. Número uno, estas cuatro cámaras nos ofrecen una salida de HDMI. Número dos, la salida de HDMI es una salida limpia. Es decir, no va a tener ninguna información de la que tiene en la pantallita. No va a tener información del ISO, de la apertura, nada, nada de esa información. Y esto es súper necesario para que en tus strips no te vayas a ver con todas esas cosas completamente innecesarias. Y te digo que esto es importante porque, por ejemplo, el primer modelo de la Canon M50, la única forma de tener una salida limpia de HDMI es que desactives el autofoco. Entonces, pues ya tu cámara, si tú te mueves, pues no te va a enfocar y siempre como que tienes que estar como en un mismo lugar. Y si le activas el autofoco, siempre vas a tener como que un cuadrito aquí en tu cámara siguiéndote para todos lados. Y pues eso no lo quieres en tus videos ni en tus streams, obviamente. Número tres, las cuatro cámaras pueden estar encendidas indefinidamente. Quiere decir que si tu cámara la enciendes no se va a apagar a los 20, 30 minutos como algunos otros modelos. Nos van a durar encendidas el tiempo que nosotros la utilicemos para nuestros videos o nuestros streams. Y aquí me puedes preguntar, oye, ¿pero no se daña? Bueno, la verdad es que no. Yo la he utilizado durante más de un año y hay gente que tiene utilizando sus cámaras durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí no se está utilizando tanto lo que es el procesamiento de la cámara. De hecho, no se debe de calentar mucho. Tal vez se llegue a entibiar, pero no se va a calentar o a sobrecalentar. Lo único que hace es abrir la lente para que la señal pase y de ahí se vaya por el HDMI. Entonces, dentro de tu cámara no se está llevando a cabo tanto procesamiento ni tanto trabajo. Quiero que estés muy tranquilo por ese lado. Y número cuatro, me parece que es el siguiente. En estos cuatro modelos vamos a encontrar Dummy Batteries o adaptadores de corrientes. Es una batería plástica a la cual se le conecta un cablecito y del otro extremo se va a conectar a la corriente eléctrica. Pues para que se puedan mantener energizadas durante todo el tiempo que las estemos utilizando. Es decir, no vas a tener que utilizar tu batería y que a medio stream o a medio video se le acabe la pila y se te apague. No, nada de eso. Va directamente conectada a tu corriente. Y por último, estas cuatro cámaras se pueden utilizar como una webcam, es decir, por USB. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces que una cámara se pueda utilizar por USB no quiere decir que nos va a servir para utilizarla con su salida por HDMI. Por ejemplo, la Canon T6 la puedes utilizar como una webcam por USB, pero no la vas a poder utilizar por HDMI. El cómo utilizarla por USB y cuál es la diferencia entre USB y HDMI, eso te lo dejo para otro video. Aquí me quiero enfocar nada más en las características que debes de tener en cuenta al momento de elegir tu cámara. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que te acabo de mencionar son los que debes de, pues, estarte fijando a la hora de comprar. ¿Por qué? Porque este video puede que lo lleguen a ver ustedes en el 2026 y ya haya otros modelos, pero de momento en el que estoy grabando este video, estas cuatro cámaras cumplen con todos los requisitos. Pero bueno, ¿por qué recomiendo estas cuatro cámaras en particular? Bueno, además de tener todas las características que ya vimos que son necesarias, tienen una característica adicional que le da un extra, pero muy importante. Ese extra es que puedes intercambiarle las lentes. Así es, tu cámara va a venir con una lente. Por ejemplo, a mí me vino con esta lente que es muy básica, muy sencilla, que se le conoce como Lens Kit, y yo le puedo comprar otra. También, ojo, mucho ojo, por lentes intercambiables. No me refiero a que si tú compras una lente para una cámara Sony, también le va a funcionar a la Canon. No, no funciona así. Tienes que estar muy atento a la hora de elegir la lente. Lente intercambiable es esto. Aquí ves que está con una lente y yo se la puedo quitar y ponerle otra. También, por ejemplo, yo ahorita en esta cámara en la que tú me estás viendo, que es una Sony A6000, tengo puesta una lente Sigma de 16 milímetros con una apertura de 1.4. Y la cámara cuando la compré me venía con una, pues, bastante sencilla como esta. Oye, ¿es obligatorio que tengan lentes intercambiables? Pues no, no es obligatorio. Simplemente esto hace que tus cámaras sean más versátiles, que le puedes llegar a sacar más provecho. Por ejemplo, si la vas a utilizar después para fotografía u otros proyectos, lo vas a poder hacer. No solamente que sea una cámara para puros streams y ya. Ahora, de estos cuatro modelos, a mí la opción que se me hace más accesible es el modelo M200 de Canon. Es más barata que la M50, es más barata que la Sony ZV-E10 y, ¿qué te digo? Que la Sony A6400 y todas esas. La Canon M200 es la más barata. Y ahora voy a explicarles por qué yo decidí irme por esta, por la Sony ZV-E10, en lugar de la Canon. Primero, quiero aclarar algo. Si yo no hubiera tenido ninguna cámara, yo me hubiera ido por la Canon, porque es más barata y la calidad de imagen iba a ser exactamente la misma. Porque yo pensaba comprarme esta lente que es la que estoy utilizando, que es el Sigma 16 milímetros 1.4, que existe tanto para cámaras Canon como también para cámaras Sony. Entonces, repito, si yo no hubiera tenido ninguna cámara y yo solamente la voy a utilizar para streams, que estuviera ahí fija, que nada más para mis streams y grabar mis videos, bueno, me hubiera ido por la Canon. Como podrás haber adivinado, yo elegí la Sony ZV-E10 porque yo ya tenía una cámara Sony que es el modelo A6000. Y la intención que yo tengo con esta cámara, que era la adicional, era utilizarla como una especie de repuesto para no tener que desmontar mi cámara, grabar unboxings, grabar V-Rolls, que es por ejemplo cuando alguien está hablando y arriba de esa voz aparece un video. Bueno, eso es el V-Roll. Y pues ya al tener dos cámaras de la misma marca, pues no me voy a tener que preocupar en comprar lentes diferentes. Puedo comprar una lente y le va a servir a las dos cámaras. Por ejemplo, puedo quitar este lente de aquí y ponérselo a esta que voy a estar utilizando de forma, pues, portátil. Pero sí, esa fue la única razón por la que elegí irme por la Sony. Además de que la Sony tiene una característica, en este modelo particularmente, que además de ser buena para los vlogs, tiene una función que es para enfoque de producto. Entonces, como la razón principal que yo voy a darle a esta cámara es utilizarla para los unboxings y ese tipo de cosas, que tenga ese autoenfoque me viene de maravilla. Pero si yo la fuera a poner nada más para que estuviera ahí para los streams, pues es una función que yo nunca iba a utilizar. Como ya les mencioné anteriormente, en estas cuatro cámaras vas a poder utilizar este mismo tipo de lente, que es el Sigma 16mm 1.4. Esta marca crea dos versiones, montura E para cámaras Sony y montura M para cámaras Canon. Creo que es montura M. Si no, déjenlo en los comentarios. Y por favor, si vas a comprar este tipo de lentes, por favor asegúrate de revisar que sea para tu tipo de cámara. Esta lente no es necesario que la compres, pero lo que tiene es que te va a hacer que se te desenfoque. El fondo, que es algo que le gusta mucho a los viewers y que muchos creadores buscan que tenga en sus videos o en sus streams. Y ahora, ¿cómo saber si una cámara tiene todas las características? Bueno, me parece que hay dos formas de hacer esto. Número uno sería buscar en las especificaciones de la cámara, ya sea en la página web o también si estás comprándolo en una tienda física, le puedes preguntar a uno de los vendedores. Bueno, se supone que deben de saber. Y la otra opción sería revisar en la página del GATU. Tienen una página de compatibilidad para que tú verifiques ahí si la cámara que tú quieres comprar o que tú tienes funciona con una capturadora. Que al final eso es lo que necesitarías si es que la vas a utilizar por medio de HDMI. En esta página que te voy a dejar en la descripción, ahí vas a poder encontrar toda la compatibilidad que hay. Ellos ya hicieron una recopilación de pues varios modelos y marcas. Y ahí vas a poder ver si tienen puntito verde, quiere decir que funciona perfectamente. Si hay puntito amarillo, puede que tengan pues alguna necesidad adicional, ¿ok? Obviamente yo te recomendaría que pues te vayas por las que tienen puntito verde para que no tengas ningún problema. Para mí sería imposible saber todos los modelos que son compatibles o que no son compatibles. Pero de las cosas que sí les puedo decir es que por ejemplo, de lo que sí sé, es que las cámaras por ejemplo, la Canon T6, esa no funciona para utilizarla por HDMI y sacarle la mayor calidad a la cámara. Pero la Canon T6i, o sea la que tiene la I, esa sí te funciona. También algunos de la marca Nikon, bueno tampoco funcionan todas, 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 suelen ser de la gama alta en adelante. Ahora, sobre utilizar una GoPro como una webcam, la verdad es que no lo recomiendo mucho. Solamente se los recomendaría en caso de que ustedes ya tengan la GoPro, pero yo no me siento cómodo en recomendarle a alguien, ¿sabes qué? Compró una GoPro porque por el precio que tienen nuevas, la verdad es que no me gusta la calidad que están ofreciendo. Yo ya le hice un video, te lo voy a dejar por acá, ahí puedes ver cómo conectarla y también la calidad que te ofrece. Repito, solamente le recomendaría una GoPro para alguien que ya la tiene y pues para evitar hacerle el gasto. O igual, para utilizarla como una cámara adicional, ya sea para sus manos o para enfocar el fondo o verse desde atrás, en fin, solamente para eso. Igual, puede que tu celular sea una mejor opción que la cámara web, por lo que no te pierdas el siguiente video porque te voy a mostrar cómo utilizar tu teléfono como una cámara web sin la necesidad de utilizar ninguna aplicación y ningún cable. Y sobre todo, completamente gratis. Cualquier duda, pregunta o comentario, siéntete libre de dejarla allá en la cajita de los comentarios que con gusto te responderé. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal que siguen apoyando de manera continua el contenido y también a las personas que apoyan con los súper gracias. Si llegan hasta esta parte del video, bueno, espero que el video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, no me queda más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que si tuvieron un mal día, duermen, despierten y pónganle en play. Adiós.